Ay, el mis recuerdos, tristeza y miseria El llanto, el mi madre, era de impotencia Por no poder darnos ni los alimentos Y a Dios suplicaba que pasara el tiempo Con ese coraje me educó la vida Quise superarme y no se podía Me sumé a la bola, meterse a un cuerno Y ya casi lleno, todito el infierno De pocas palabras y de muchos hechos Bajo la consigna de arrasar marejón Con un armamento de lo más pesado Desempeño el culto, me llaman sicario Practicando dicen que se hace el maestro Relajado el pulso, a calar el cuerno Cuantos he matado y a ni me pregunten Sé que son un chingo que ya ni me acuerdo Con la sangre hirviendo a más de cien grados Pero sin pensarlo, me los he chingado A varios traidores que se la aventaron La envidia es cabrona, ya está comprobado De pocas palabras y de muchos hechos Mi oficio es prohibido para el gobierno El rancho mi origen, Culiacán mi casa Me llaman sicario y soy una amenaza ¡Gracias! Mamá sicario y soy una maniencia Pa. Gracias.